Ya, aquí el reportero de Televisa anunciando los juegos de Bellindos y los shows, pero aquí empezamos a toquear, hay una mestillona que me metió aquí. ¡Guardión! ¡Guardión! Ya, ya, con Televisa, con Televisa. ¡Guardión! ¡Guardión! Pero cuando la cosa se lo ve, que se ha tratado en tu vida, el tiempo de cuándo es hoy, vete, si eres vacío de nuevo, si quiero, no me caúes. Soñaré, y gritaré a tu boca, en este cielo, en este abandón, si eres vacío de nuevo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!